Cada día, cada día se pierde su alma, un suspiro, cada ritmo se separa, en la niña, cada día se pierde su alma, un sufrimiento, la tierra, Con la luz no verás nada, con la luz heredera, sin todo su piel. Con la luz no verás nada, con la luz heredera, sin todo su piel. Con la luz no verás nada, con la luz heredera, sin todo su piel. Con la luz no verás nada, con la luz heredera, sin todo su piel. Con la luz no verás nada, con la luz heredera, sin todo su piel. Con la luz no verás nada, con la luz heredera, sin todo su piel. Con la luz no verás nada, con la luz heredera, sin todo su piel. Con la luz no verás nada, con la luz heredera, sin todo su piel. Con la luz heredera, sin todo su piel. Con la luz no verás nada, con la luz heredera, sin todo su piel. Con la luz heredera, sin todo su piel. Gracias.